¡Música! Desde Castilla la Nueva Meta nos dan algunas recomendaciones de autocuidado para tener en cuenta en nuestra rutina diaria. Primero, el lavado de manos es indispensable para prevenir la propagación del virus. Hacerlo por lo menos mínimo durante 40 segundos. Las veces que sea necesario durante el día. Si tienes la necesidad de toser o estornudar, siempre hacerlo en el antebrazo. En el saludo debemos evitar el mínimo contacto. Es decir, no podremos hacerlo con besos, abrazos o cualquier tipo de contacto. En el lugar de trabajo, tratar de limpiar las superficies continuamente para así evitar la propagación del virus. Al ingresar a sitios públicos y privados, identifica los lugares donde te pueden administrar los elementos para mantener limpias tus manos. Y por último, recordarles el autocuidado, el lavado de manos y la responsabilidad social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!